¿Qué pasa con los policías? Los policías, doctor Fernando, 78 policías permanecen secuestrados y seis civiles de la petrolera allá en San Vicente del Caguán, en los pozos. De hecho, Gustavo Petro acaba de enviar un Twitter, el gobierno más o menos por ahí, y ha dicho que ya va a una comisión donde se integra por el ministro de Defensa. 24 horas después, doctor Fernando, 24 horas después, por fin se digna a darle la cara a estos hombres de la policía. Y veamos el caso de los hombres de la policía, que es muy dramático. Ayer vimos las imágenes de cómo los tomaron presos, cómo los maltrataron, les quitaron el uniforme, les quitaron las armas, y cómo a uno de ellos que suplicaba por su vida, doctor Fernando, lo mataron a golpes. Lo mataron a golpes. Ricardo Arley Monroy Prieto, policía, 39 años de edad. Esa es una persona que murió por cuenta de estos salvajes. Pero además, esa persona, doctor Fernando, que era oriundo de Tunja, en Boyacá, tenía más de 14 años al servicio de la Policía Nacional. Dejó a dos niños, un niño de tres meses y una niña de nueve años. Y él suplicaba que no le hicieran daño porque tenía hijos. Y nada, pues lo mataron. Y entonces, lo que anuncia esa gente desde allá, desde San Vicente, es que ellos liberarán a los policías y a los civiles cuando se instale una mesa de diálogo. De otra manera, no habrá liberación. Bueno, eso fue lo que está pasando con los policías. Y volviendo al tema central de esta conversación que tenemos. A Gustavo Petro será cosa de preguntar por el CDT del que habla, la nuera, por la casa que fueron a comprar y que finalmente o compraron o no compraron, o que la devolvieron o no la devolvieron. Millonadas, millonadas de pesos que le llegaban al hijo del presidente de la República. Es lo que dice la nuera. Esto no se lo está inventando nadie. Es la nuera, la que fue esposa de Nicolás Petro, lo está contando todo. Es importante para quienes se están preguntando a esta hora quién es el hombre malboro del que se hace referencia, del que se está hablando. Y rápidamente les comentamos. Hace 18 años estuvo preso, ya 18, 20 años, ya porque estamos en 2023. En 2021 regresó a Colombia desde los Estados Unidos, donde purgó una pena de 18 años. De hecho, hubo una extinción de dominio sobre sus bienes que rodeaba por una parte más de un millón de dólares y por otra parte una cantidad de bienes que sumaron cerca de 25 mil millones de pesos. Según la Fiscalía, desde 1991, integrantes de la familia López Sierra registraban antecedentes por narcotráfico y lavado de activos. En 1997, los López Sierra, en compañía de otras 13 personas, habrían enviado droga a los Estados Unidos. El dinero así obtenido era invertido, según las investigaciones de la Fiscalía, en la compra de cigarrillos y licores que fueron introducidos ilegalmente a Colombia. Eso fue lo que señalaron las autoridades en su momento respecto de este caso de López Sierra. Y este es el íntimo amigo, el hijo del presidente de la República de Colombia. El que va a su casa, el que le lleva dinero en candidades importantísimas, el que quiere ser ahora alcalde de Maicao y necesita el respaldo político de Gustavo Petro, es el íntimo amigo de Nicolás. Este fue el que le dio 600 millones de pesos. Nicolás Petro se trae un salario como diputado de la Asamblea de Atlántico de entre 16 o 17 millones de pesos mensuales. Entonces, intentaron comprar una casa que cuesta 1.600 millones de pesos. El dinero, de hecho, que ha recogido entre una y otra cosa, eran 793 millones de pesos, lo pagaron como cuota para pisar el negocio y para empezar a pagar su nueva casa. Un negocio que se echó para atrás por cuenta de Day Vázquez y ella dice, tiene un CDT, donde consta que está ese dinero que no se lo devolvió a Nicolás Petro. Esto puede ser lo que está pasando en Colombia, queridos amigos. Esto es lo que pasa con la familia del presidente de la República, el hermano del presidente, adelantando conversaciones de paz y diálogos de paz con los presos de la cárcel. Y el hijo del presidente de la República, en estas, en estas, o casado con una persona que, Dios mío, si esto todo es inventado, pero cómo puede inventarse si dice que tiene los audios, que tiene las grabaciones, que lo ha conservado todo. Sí, y Dávila no lo verificó, claro que lo tuvo que verificar. De hecho, en la conversación, Day Vázquez, Vic Dávila le pregunta a Day Vázquez, ¿por qué acude a ella? ¿Por qué la busca en noviembre? Y ella dice, lo hago porque, primero, usted es una de las periodistas más importantes y, lo segundo, usted es mujer y me entiende. Ave María, por Dios, qué motivo de vergüenza, de dolor, el presidente de la República denunciando penalmente a su hermano y a su propio... A su hermano, doctor Fernando, porque habrá que recordar, hizo parte de todo lo que se llamó el cártel, el pacto de la picota, donde, eso no es un secreto, vimos los colombianos como ingresaban a la cárcel de la picota para hablar con extraditables, y de allí se ha venido desprendiendo información que indicaría que hubo ofrecimiento de pagos a cambio de no ser extraditados y a cambio de que no fueran nombrados como gestores de paz. ¿Les suena el nombre de gestores de paz? ¿Les suena el nombre del hijo de la gata, por ejemplo? Pues es el mismo caso, exactamente, el de evitar la extradición y el de sacarlos de la cárcel para evitar, para convertirlos en gestores de paz. Entonces, recordemos que desde Estados Unidos se ha hablado que hasta un millón de dólares ofrecieron a un cartel de abogados, no sabemos quiénes son los abogados, a cambio de ser nombrados gestores de paz y evitar la extradición. Un millón de dólares. De hecho, hay un narcotraficante que le identificaron como alias Alex, que está en Estados Unidos, que hizo un pago de un millón de dólares a una ONG, que le aseguraba que ese trámite de extradición iba a quedar congelado y que, por supuesto, podría llegar a quedar como gestor de paz. De ese tamaño es el escándalo y por eso la reacción que tuvo el presidente Gustavo Petro ayer, que nos llamaba la atención, como usted lo dice, el presidente denuncia a su hermano y a su hijo. Este es el comunicado que publicó el presidente de Colombia. El pasado, el 7 de agosto pasado, le hice un compromiso con los colombianos y colombianas. Tengo la responsabilidad de ser leal al voto que muchos de ustedes depositaron en mí, debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, le pido a la Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades. Muy bien. De manera, pues, que esas tenemos. Ese es el nivel moral de este gobierno. Eso es lo que está pasando en Colombia. Estas declaraciones de semana, no sé si salió en la revista, si fue una publicación especial, pero pues ha circulado por todo el país. Ambas cosas, doctor Fernández. Está en la revista, está también en los canales de YouTube de Revista Semana y nosotros hemos tomado la publicación también para que ustedes la puedan conocer. Léanla, lean la entrevista, lean la completa, lean la completa. Es larga, pero pues se deja leer. Se deja leer si usted tiene aparato digestivo suficiente para soportar lo que va a tener que soportar. La vergüenza de que esa sea la familia del presidente de la República. Su hermano por una parte y su hijo por la otra y la esposa, la que fue esposa de su hijo hasta hace muy poco tiempo, que recibía cantidades enormes de dinero con destino a la campaña de Gustavo Petro, de parte de bandidos, de extraditados que llegaron presos de los Estados Unidos o del señor Issaca, que buena historia tiene el señor Issaca también, ¿no? Sí, acusaciones, ha sido detenido en dos oportunidades y acusaciones con temas de paramilitarismo y algunos hablan de homicidio. El caso es que quien se identifica o quien identifica como el turco Issaca denunció a la señora Day Vázquez por las afirmaciones que hizo y él dice que no consta que eso haya sido real. Es el único que ha reaccionado de los que ella mencionó, porque menciona a muchas personas en medio de esa conversación. ¿Y a ministros que iban a su casa? ¿Qué hacen los ministros en la casa del hijo del presidente de la República? ¿Qué está intrigando políticamente? ¿Qué quiere la gobernación de Córdoba? ¿Qué quiere el Sena de Córdoba? ¿Pero esto qué es, por Dios? Excluimos al ministro de Hacienda y al ministro Reyes de Transporte, porque expresamente los excluye. Ella me parece que es la que dice que no fueron, ¿no? Sí, 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 ella dice que no fueron. Porque Vicky Dávila les preguntó por ellos, pero no fueron, no fueron. Los demás fueron a la casa de Nicolás Petro. Entonces, averigüemos qué pasó y que se despierte el fiscal general de la nación si es que está dormido y que sepa que el asunto es con él, porque aquí hay delitos de todas las especies, tráfico de influencias, lavado de activos, concierto para delinquir. Pero tenemos al fiscal que tenemos. Qué dolor, qué dolor de patria.